Hola amigos de Lima Vaga, estamos en el Teatro La Plaza donde se presenta Mucho Ruido por Nada, una obra de Shakespeare adaptada por Chela de Ferrari. Acompáñame a entrevistar a los actores. Hola señor Inavic, has venido muy bien vestido hoy día. Gracias, agarré lo primero que encontré en realidad. ¿Qué personaje estás interpretando? Mi personaje se llama Ero, es una chica muy educada, bien inocente, bien ingenua, que sueña con casarse y conoce a Claudio. Finalmente un hombre del cual se enamora profundamente y establece un vínculo bien bonito hasta que de pronto algo sucede que no puedo decir que es y todo se puede desmoronar. Pero esa historia de amor va más allá porque ustedes además tienen que disfrazarse encima de la ropa normal que utilizan con ropa de mujeres, bailan incluso. ¿Tú estás cantando también? No, 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 yo no canto. Pero si bailas. Pero si bailo, bailo, pero no pegadito porque soy una chica de su casa. Sí, bailamos, cantamos, nos divertimos un montón. En realidad entramos con ropa como si vinieramos a hacer un ensayo general y en escena nos ponemos los vestidos y nos ponemos la ropa. Entonces vemos todo el tiempo como estamos armando la obra durante las dos horas y media. Entramos con Pietro Civil. Hola Pietro. Hola. Cuéntanos del personaje que estás interpretando. Mi personaje es Benedicto, es uno de los soldados que regresa de la guerra a Mesina, a este pueblito en Sicilia. Es un tipo muy divertido, encantador, muy ingenioso con la palabra y muy incrédulo con el amor. Uno no cree para nada en las relaciones de pareja, menos en casarse, siempre despotrica contra los casados y los enamorados. Pero finalmente pasa algo que da un giro a eso y termina involucrándose con una de las mujeres de la historia que es Beatriz, que interpreta a Paul Vega. ¿Cómo ha sido hacer un personaje que pueda estar interactuando con una mujer, que en realidad es un hombre? ¿Cómo te has sentido en este proceso? Ha sido extraordinario. Para nada ha sido un problema, sino todo lo contrario. Con Paul nos conocemos ya desde hace varios años, hemos trabajado antes juntos. Yo siempre lo he admirado como actor, lo veo desde que era muy chico, desde que él empezaba a hacer teatro. Y así que es un gusto siempre trabajar con él y me parece extraordinaria la propuesta de que los hombres interpreten también los roles femeninos. La idea de la directora es que justamente sea para que los hombres nos pongamos en los zapatos de la mujer y vivamos las dificultades que ellas pueden, que pasan y que soportan por esta sociedad tan machista y que siempre ha sido en verdad muy discriminadora con la mujer. Nos encontramos con Ismael Contreras. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo están? Yo hago el personaje del Doc Berry. El Doc Berry es un personaje muy especial de Shakespeare que altera el orden de las palabras, que crea todo un uso de los parónimos, o sea, las palabras que más o menos son iguales, y les da otro significado. El referente más latino que tenemos es Cantinflas, ¿no? Allá en Inglaterra esto se llama el Doc Berry, justamente por este personaje, ¿no? Cómo utiliza las palabras y les da otro significado que causa la hilaridad, digamos. Hay un enredo aquí también ocasionado por... Y es que se enreda en todo el asunto, ¿no? Pero es interesante la... ¿Y qué tal te sientes al interpretar a un personaje de Shakespeare justamente ahora que se conmemora los 400 años de su muerte? Bueno, yo creo que ha sido un momento excelente, ¿no? Que la plaza haya decidido hacer esta comedia que hace muchos años que no se daba, ¿no? Bueno, aquí en el Perú es prácticamente el estreno, pero latinoamericanamente, digamos, se ha dado en Argentina, se ha dado en Brasil, en Chile. En Chile se dio en el año 73, 74, ¿no? Y es una de las comedias más ricas que tiene Shakespeare. Ya van a ver ustedes si es que vienen a verla. Hola, Emilran. Te ha tocado disfrazarte. Bueno, tengo un vestuario de un... Mi personaje es Margarita. Tengo un vestido hermoso, color rojo. Bueno, sí, en realidad acá la propuesta de Chela son 13, 14 actores para resolver esta obra. Mucho río, pocas nueces, pero su adaptación es mucho río por nada. En verdad nos ha pedido a los que le tocan personajes femeninos, nos ha pedido pues que no seamos la típica mujer, que no imitemos a una mujer, sino que vaya saliendo a tu lado femenino, ¿no? Y todos tenemos nuestro lado femenino masculino como ser humano y, bueno, a mí me ha salido mucho más fácil este lado femenino porque creo yo que, como vengo de una casa de puras mujeres, tengo tres hermanas arriba, soy el único hombre, mi mamá, mi sobrina es ahora, mi hija, mi esposa, o sea, me envuelve todo. Entiendes el cerebro femenino. Entiendo mucho a las mujeres. Tengo muchas amigas mujeres muy queridas y sí me ha salido, y tengo una voz también aguda que me ayuda mucho para este personaje, que es Margarita, es la criada de Ero, es la confidente de Ero que se vuelve la novia en esta obra. Es muy divertida, es una criada bien metiche, ¿no? Es con las orejas paradas. ¿Qué chismosa? La chismosita, pero no tiene pelos en la lengua, lo dice, si es la patrona te lo dice, ¿no? Es muy divertida, lo estoy gozando cada vez más. Hola Claret, otra vez te veo interpretando a una mujer. Este año ya me ha tocado todo el año. Sí, pero ¿qué tal? ¿Te diviertes con este tipo de personaje? Tú sabes que yo el año pasado dije tipo en noviembre a un amigo, yo el próximo año quiero ser de mujer. ¿Qué cumplió? Y me tocó, así que yo feliz en verdad. O sea, no sé, tenía una situación femenina que quería explorar por mi cuerpo, por... Y ya está bien explorado, muy feliz y contento, en verdad, tengo falta, por fin. Salís, eres libre. Puedo bailar. En esta obra bailas muchísimo y también cantas. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Increíble porque es primera vez que canto, pero con música en vivo, lo cual es este... Y he cantado antes en obras, pero ha sido como que todo muy controlado porque tenía el micrófono. Ahora sí es como a la de Dios, a veces hay errores, a veces hay situaciones que hay que salvar. Y... ¿Cómo cantas los Beatles? Que no debe ser muy fácil interpretar. Este... Y sobre todo una canción que también es como muy importante para la obra, que es algo... No sé, perdón, perdón. Esto de acá no. Pero, o sea, hay una canción... Sí, pues sí. Hay este... Es muy... Hay mucho corazón en la obra. Cantarla, este... Y mirar al público, conectarse con la gente, regalarles un momento para que la gente no solamente, este... Vea la obra, sino entienda la situación y se meta en la situación y poder, este... Tener al final de la obra una opinión del público también. Vemos que el teatro justamente está en esta forma para que las personas se puedan sentir más inmersas en la obra. Sí, te obliga a responder, te obliga a decir aquí estoy. No necesariamente cuál es tu opinión, pero la vemos. A toda la gente de Lima Vaga, no sean vagos y vengan a ver mucho ruido por nada. Estamos en el Teatro La Plaza, de jueves a martes, a las 8 de la noche, los domingos a las 7. Preventas, el 30 de septiembre, se van a divertir muchísimo, los esperamos. Vaguitos de verdad, no se pierdan esta obra, se van a divertir un montón y se van a reír con este gran elenco. Conmigo será este siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!